Así es, como hacemos, venimos hasta ahora con tantas elecciones, también abrimos el día domingo de 10 a 13 para entregar solamente los DNI que están en la oficina. No, el sábado no abrimos, no, no, solamente el día domingo, de 10 a 13 horas. Tenemos aproximadamente 117 DNI a hoy, bueno, mañana aprovecho para informarles que mañana no trabajamos porque es el día del registro civil, así que por lo tanto ninguno de los registros civiles va a trabajar. Se optó por trabajar pocas horas porque la gente no viene a retirar esos días y por ahí no es necesario. Con tres horitas es suficiente. En lo que van de las elecciones que hemos pasado hasta ahora, muy poca gente, una o dos personas por sábado o por domingo, así que no es necesario por ahí estar todo el día. No, 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 por lo general no, son DNI que están de dos o tres meses o de gente de afuera que lo hace acá porque en su localidad no tiene CDR, entonces quedan en guarda acá en nuestro oficina. 117 aproximadamente a hoy. De cualquier localidad de la meseta o de donde no hay, donde no funciona el sistema de DNI digital. Se hacen acá, se hacen acá en Esquel. Después los retiran acá, si es que el correo no los encontró en su domicilio, los traen a la oficina que los emitió. En realidad dicen que pasan tres veces, que es la visita obligatoria que tienen. Si a la tercera visita no los encuentran, ahí sí vuelve a la oficina donde se tramitó el DNI. Tenemos plazo de un año y si no los tenemos que devolver al RENAPER para su destrucción. Todo el trámite de vuelta, sí. Exactamente, el que tenga el DNI acá en la oficina, que los esperamos que están para retirar.